Ah, mañana ruego Ey, veo salir el sol, con un dedo lo tapo Afuera todo igual, yo solo veo trapos Estoy perdiendo el tacto, se va con mi paciencia Quiero poco contacto, pasar de tu apariencia Fumo garro barato, licor en una copa Nunca fue para tanto, menos por una tonta En una vida larga, de relaciones cortas Uno no quiere estar solo, al otro no le importa La selva no es pa' todos, menos pa' tibarón Menos si eres presa, todos van de pasón Debes seguir el paso, puedes pagar el precio Quieres comprar espacios, vivir en un palacio Acá las neas se mueren por un palazo Las niñas por las neas que andan en carrazos Canas al aire terminaron en canazos Bailes en la calle terminaron a balazos Noches con olor a queta Me desdolo y acaricio su silueta Tengo los ojos girando como saeta La miro como drogas, otra dosis de sus tetas Soy un adulto a la fuerza La miro como drogas, otra dosis de sus tetas Vivo rayado como disco entorna Mis fantasmas de la ayer han vuelto a tomar forma Son pensamientos que en ansiedad se transforman Amo las flacas pero vine a armar la borda Camino por la sombra, no puedo con el mundo Debo ser un adulto, portarme como uno Pero soy inmaduro, siempre me doy más duro Tú solo sé feliz, que el resto yo lo asumo El amor no es matemático Siento un adulto a la fuerza Matemático El amor no es 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 matemático